Ah, se viene y luego se va Se va Y ahorita viene, ahorita se viene Se fue Deberíamos tener unos bolis con jamón Chino de carne, cabrón Las viejas mejor Además te dije, cabrón No, pero los que tuvieron ese tren no iban a jalar, pinche viejas agotadas ¿Cuáles? Pues Ariana, Adriana, Laura y Kino Mitchell No mames A poder de pasar y meterla en la caja No... No mames, me agradezco Ay, güey, no Ah, la perra Es bretañesco Atkinson Decía Atkinson Mr. Bill, güey Ah, Rowan